Bueno, recién finalizado el encuentro, gran victoria de camioneros. Nos encontramos con uno de los autores de los goles del partido. Bueno, hacemos un recuento de lo que fueron estos 90 minutos. Bueno, sabíamos que era importante volver a sumar. Veníamos con una seguidilla de partidos que no nos favorecieron, pero nada. Hoy nuevamente demostramos lo que somos capaces y quedaron los tres puntos en casa. ¿Crees que reencontraron nuevamente el funcionamiento que tuvieron en las primeras fechas? Sí, sí. Se vio reflejado durante los 90 minutos. Ya desde el minuto cero salimos con otra intensidad, otra manera de buscar el partido. Así que nada, se vio reflejado en el resultado y nos vamos todos contentos. Bueno, con estos tres puntos se mantienen ahí en el lote de ahí donde la mayoría de los equipos están ahí luchando por salir primero. Sí, sí. Bueno, era importante sumar hoy, que los tres puntos queden en casa y nada, es un gran grupo, un plantel enorme que va a dar pelea hasta los últimos. Contanos un poco cómo fue el gol. Bueno, Rodri desbordó, tiró el centro y nada, llegué por el segundo palo y por suerte pude convertir el gol. ¿A quién le dedicamos esta victoria, Lucas? A mi viejo, que me apoya desde el cielo siempre, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, y nada, bueno, a mi mamá y Julieta que viene una vez. Bueno, Lucas, a descansar y bueno, a pensar en el próximo rival. Dale, muchas gracias. Salud.